Continuamos en Me lo dijo Adela. Yo no sé, no, nunca quitamos el audio, son cosas de José. Que son bien quién sabe cómo. Y traigo ganas de correr a alguien o de despedirme de alguien. No sean así cuando Adela dice... Despedirme de alguien pero para siempre. No. Ay, Josué, qué difícil se te hace. Que no sea viernes de expulsión. Sí, de expulsación. No, no, no. Viernes de expulsación. Bueno, ¿qué más tienes, mamáquita? Bueno, pues Perú está a punto de tener nuevo presidente, que es Pedro Castillo. Y pues están saliendo distintas entrevistas. Ahora le preguntó un periodista qué opinaba de los monopolios. Y pues casi que dice que es un mono con polio. Porque, o sea, no supo. El entrevistador le estaba explicando, pero eso no es un monopolio. No, pero yo creo que... Pero eso no es un monopolio. Escúchenlo y véanlo y siéntanse tantito bien. ¿Tantito? Tantito. Ah, bueno. Esa es la primera. Una preguntita. Dos preguntitas, ya que usted no quiere hacer el ping-pong. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿La eutanasia? Eso va a ser... Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Sí. Peor todavía. ¿Legalizar la marihuana? Primero la familia. Mira, estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. ¿Legalizar la marihuana tampoco? Por supuesto que no. Al contrario. Lo que tenemos que hacer es que todos los derechos constitucionales, las organizaciones tienen que tener... Vamos a ver de qué manera contribuimos al Perú para mí. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. En el monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. ¿Quién más? En materia de salud. Los mercados. Que hoy, por ejemplo, se agarra la vela. Pónganle un loading arriba de su cabeza. Cargando, cargando. El gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero, Saga Falavelle, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falavelle? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo. Pero eso no es un monopolio. Eso no tiene rostro social. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Un monopolio, este... Se escuchó borroso. El primer audio corresponde a una entrevista que dio mientras estaba en campaña. En campaña, sí. Que, bueno, en campaña a veces, por ejemplo, Barack Obama estaba en contra del matrimonio igualitario en campaña y después... Y después ya no. Love is love, ¿no? Porque, pues, dicen que a veces esas son sus estrategias. Pero esto del monopolio... ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Un monopolio, dices, ¿no? Este, mira, un monopolio, este... Las empresas de transporte. La TAM. La TAM. La TAM. La TAM. ¿Qué tal le da? La TAM. La TAM. ¡Ah! No, no, no. La TAM. ¿Ya estás grabando? Yo les dije que era para que se sintieran tantito bien. Hijo. Y sí se logra. Se están riendo de un presidente. Sí se logra. La verdad, sí se logra. Y se agradece. ¡Qué oso! No, no puedo con estos lentes. Hijos. Híjole. Están mal graduados. Hijo. Me los puse para ver si no se habían confundido y era mi graduación. Dije, pues, en una de esas... Es que están bien bonitísimos. Están padrísimos. Padrísimos están esos lentes. Esos lentes. Bueno, y ya les había dicho en la primera hora, pero no estaba radio con nosotros, van a estar aquí los Ángeles Azules, pero andan ahí queriendo hacer una cancelación bien estúpida de los Ángeles Azules. De los 17 años. Por sus 17 años. Llaman su inocencia 17 años. O sea, porque dicen que hace apología de la pedofilia. Y estas cosas, cuando salen, yo sí creo que el problema es la gente que lo está viendo mal. Es como, pues, ¿cómo tienes la mente que ya todo lo estás llevando para ese lugar? Sí, está caigas. No, ya tampoco. Se están pasando 18 pueblos ya. Y otra cancelación que quieren hacer, y en este programa no se va a permitir, y ahorita que sepas te vas a oponer de manera tajante. Me voy a pronunciar categórica y contundente. Váyanse todos en serio a distraer en otras cosas antes de querer cancelar a Paco de Miguel. Que porque solo se burla de las mujeres. ¡Ay, ya! En Paco de Miguel nos vemos... Y el misógino de mi escorpión dorado. No manches. No, no. En Paco de Miguel nos vemos reflejados todos. Se ven reflejadas maestras, hijas, mamás. Todos. Todos. Pero hijos también. Sus personajes son femeninos. Hijos. Pues la miss de la escuela y la directora, pues es la directora. Me están cayendo fatal y con Paco de Miguel no se metan que nos salvó la cuarentena a muchos de nosotros. Sí, la verdad, yo lo adoro al Paquito de Miguel, es súper talentoso, me cae muy bien. ¿Qué es eso? Y para que se entere... ¡Mielo! Que te invita a bailar, pero no... Te escucha borroso. Que aplaude. Yo amo a Paco de Miguel. ¡Ay, no! Ya me voy, te voy a sentar. Oye. Oye. Te digo, te digo acá, te digo acá. Se me acerca Magali. Magali. Y me dice... Me dice, oye, que no hiciste bien el corte de caja. Y yo, claro que hice bien el corte de caja, siempre me fijo que esté bien hecho. Y me dice, no, no lo hiciste. Te regresas y lo vuelves a hacer. Y le dije... Le dije... No me grites. No me grites. Porque gritándome... Gritándome la tipa. Gritándome... La tipa. Y yo no le he hecho nada. Le dije, no me grites. Y me dice... Y si te parece. Si no, te puedes ir. La puerta está, que me dijo, bien ancha. No, ¿qué me dijo? Así me dio. ¿Qué? Así me dio. Es que, güey, esa teda estuvo... Güey, destructiva, no mames. Ay, no. Güey, ¿ya le cambió? Ya le cambió a la diapositiva. La niña del francés. Güey, no he hecho nada, güey. Pero aquí, güey, le tomo foto. Está increíble. Ahorita lo mando al grupo. Güey, destructiva. Tú me dices, ¿qué pasó en esa fiesta? No me acuerdo. Nada, güey. Es que yo sí le dije, güey. O sea, platiqué con ella. Es que es interminable. Yo a veces, antes de dormirme, en vez de poner la tele... Paco de Miguel. Veo el Instagram. Paco de Miguel. Estoy haciendo una serie bien buena. Ya. Fleabag. Ya empezaste. Ya me dijiste. No, no le he empezado. Está muy divertida. Es que estoy acabando de ver Lucifer, nueva temporada. Ah, ya está la nueva de Lucifer. También, bueno, vean... La verdad, quien hizo todo el diseño de imagen y de escenografía en Lucifer, la misma persona que diseñó este foro. Ahí humildemente. Ahí humildemente. La verdad. Por eso es que está también tan bonito, porque la verdad... Claro que ella es. Claro que ella es. Son muy buenos. Así es que para quien solo nos escucha en radio, cuando tengan oportunidad, también métanse a nuestras redes sociales, a nuestra plataforma de la saga, Facebook, YouTube, este... o pues a la tele, al Heraldo Televisión, y pues van a ver qué bonito es este estudio. Y si tienen chance, Lucifer está en Netflix. A mí me encanta esa serie. Me encanta, me encanta, me divierte muchísimo, la verdad. Y te encanta Lucifer. Él me mata ese cuantito. Un día recibí una llamada de Adela casi llorando, diciéndome, es que no me estás entendiendo, es cierto, yo enamorada de Lucifer. Y yo, no, sí te entiendo, pero me da risa, porque pues es una... Pues no te rías. No te rías. Por lo menos ya llegué al escenógrafo. Sí, ya íbamos, ahí vamos. Ya llegué a quien diseña la escenografía. Ahí voy. Ahí se va. Y llegué también... Bueno, llegamos la Teres y yo, la verdad, Teres, ¿no? Llegamos a quien le diseña todo el vestuario a la cena. A todos. Ah, sí, es cierto. Y Mace, no manches cómo se viste Mace. Me encanta cómo se viste Mace. No mames cómo se viste. También ya llegué a Mosae, a ver si quiere echarnos aquí una manita. No, a ver si puede hacer algo por nosotros y posas. Muy bien. Oye, la gente nos está escribiendo mucho. ¿Qué dice? Buen día, chicas. Hoy me hicieron el día. Cómo me he reído después de tener varios días de angustias al decirme el doctor que tenía los síntomas del COVID. Pero gracias a Dios, no. Y ahora la estamos haciendo feliz. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Muy, muy. El estudio de Adela es perfecto, dice Carlos Conte. Es que es precioso el estudio. Sí, es la verdad. Y es, pues, la verdad, muy único, ¿no? No, no se ve esto así en la tele. Estás volviendo vieja cuando un día eres de la generación del Mazapán atacando a todo mundo y el día siguiente defiendes. Uy, no te entendí. Porque me lo eliminó cuando lo estábamos escuchando. Me hacen mucho eso, ¿eh? Nuestros radioescuchas, Adela, eliminan sus mensajes como que se aburran. ¿Por qué se arrepienten? Como que se arrepienten. Miriam León dice, está hermoso el set. Bueno, y nuestro iluminador hizo un trabajo, de verdad, increíble. Andrés es obesa. ¿Obeso? Orbeso. Orbeso. Andrés Orbeso es un iluminador de cine. Increíble. Lo hace maravillosamente bien, Andresito. Te mando muchos besos. Y, pues, es del mismo equipo también. También hicieron, ya remodelaron todo el set de noticias del Heraldo. Está apagado la otra área, pero está increíble, también elegantísimo. Todo el diseño gráfico también es una maravilla. Muy bien por el Heraldo de apostarle a, pues, a cosas distintas, ¿no? Elementos distintos. La verdad es algo que tampoco nunca se ha visto en un set de noticias. Es que ya cansaron los azules y los rojos. Ay, ya, por favor. No, ya los van a sacar y ya está corriendo toda la producción porque ya van a sacar el otro cacho del estudio. ¿Cuántas veces les he dicho que no se sienten en el nuevo set de noticias? No. ¿Me oí borrosa? ¿Me oí borrosa? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Estoy grabando. ¿Estás grabando? No, es que no puedo. Ya estás grabando. Si quieren me paso para allá, ¿no? Y enseñamos el nuevo set de noticias. Está bien padre también. Ahora, 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 estamos aquí. Péstame, aquí hay una sillita. Ahí están nuestros mopers del balcón. Puesto, ¿verdad? Miren, me encanta porque hay dos opciones para los conductores de noticias del Heraldo. Tu lonchera, Daniel. Gracias. La loncherita, el trapito, el agüita. A ver, hay muchos elementos aquí que evidentemente cuando se están haciendo los noticieros, pues no están. Como mi sí, mi mesa, mi otra mesa, esa es de mi estudio, pero como compartimos el mismo espacio, está dividido en dos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué se está viendo? No veo nada. Te ves tú, te ves toda preciosa. Aquí estoy. Ahorita está. Hazte un tilt, compadre, para que se vea el acabado de esta mesa tan bonita. No, este, es que no, pues la iluminación aquí no es la adecuada ahorita, pero está bien padre. Y luego te viene con otra opción. Es dos en uno, Maca. Te viene, es dos en uno, pero es dos en uno. Es dos en uno, Maca, pero este sí nos gusta. No como el shampoo acondicionador. Y entonces esto es para que estén, pues, de pie los conductores de noticias y tengan estas dos opciones. Este, pues está bien padre, ¿no? Con sus texturas distintas. Y es el mismo equipo de trabajo de, pues, los que hicieron el Melodijo Adela, los que diseñaron el Melodijo Adela. Porque ya aquí en México también gente talentosísima, como Marina y como el arquitecto Herrerías, siguieron al pie de la letra, que no fue cosa fácil, pues, concretar la idea, ¿no? Qué bonito está. Pero la verdad, felicidades a todos, gracias, porque, pues, hubo muchas ideas que iban y que venían, y yo les decía, quiero esto, pero luego no, pero luego sí, ya sabes. Hasta que quedó esto. La verdad, está muy padre, felicidades, felicidades a todos. Este, y, pues, nada, ojalá que nos acompañen por la tele también, y a toda hora, porque el Heraldo ha cambiado también su programación, el Heraldo Televisión, desde muy temprano en la mañana, y yo creo que hay una oferta bastante interesante, ¿no? Y distinta a lo que se ve habitualmente en televisión. Entre semana, que los sábados a las nueve de la noche. Que los sábados a las nueve de la noche, el Macaneando, ¿no? Pongan el promo del Macaneando. Y otra vez, es que sí está, la verdad, es que sí está divertido. Y nos echamos un monólogo, ahora sí, nos dejamos ir. ¿Te dejaron ir? Nos dejamos ir. ¿Contra quién? Contra los influencers del Verde, la neta. O sea, pero nos fuimos como gorda en tobogán. Viene el promo del Macaneando. Este sábado en punto de las nueve de la noche, no se pueden perder Macaneando, porque aquí le tenemos un mensaje a todos los influencers del Verde. Tenemos el remedio para el estreñimiento, y aparte, Isabela Camil, Isabel Mado, Ubelinda, y todos los impresentables de siempre, en punto de las nueve de la noche, este sábado, en Macaneando, por el Heraldo Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!